Nosotros el día sábado teníamos dos, teníamos que recordar dos eventos, el Día del Trabajador y el Día de la Constitución. Hoy los chicos del séptimo grado, de vuelta, hicieron una promesa a la Constitución, donde ellos se comprometen a ser ciudadanos y a ser defensores de todo este sistema democrático, a tratar de luchar por valores justos, solidarios, igualdad y respeto hacia todos. Es lo que hicimos el año pasado, es algo institucional que tenemos, es un decreto provincial, que siempre el primer lunes hábil del mes de mayo, los niños del séptimo grado realizan esa promesa. Más el trabajo que hacemos en las aulas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, así que será por la mañana y por la tarde también, ¿no? Sí. Hoy, o sea, pedí una autorización a la señora supervisora y entonces la totalidad de los chicos estuvieron presentes. Nosotros trabajamos en burbuja desde el comienzo del año lectivo. Una semana un grupo y la otra semana el otro grupo. Hoy, por ejemplo, le pedí a los chicos de los cestos que por el día de hoy, solamente por este motivo, ellos no vengan y entonces puse una burbuja en un grado y la otra burbuja en otro. Son en total 56 chicos que realizaron la promesa a la mañana y a la tarde tenemos la misma cantidad. Bueno, a mencionar lo que ocurrió el año pasado, que fue de forma virtual, ¿no? Esa promesa. Sí, el año pasado hicimos de forma virtual. Este año tuvimos la gran oportunidad que los chicos del séptimo, las dos burbujas, tengan la oportunidad de verse, aunque sea un ratito, porque mantenemos toda la parte protocolar, porque lo que tenemos que cuidar es la salud de todos. Entonces, por un rato nos encontramos en la distancia, pero se pudieron ver directamente las líneas del séptimo. Bueno, estamos viendo, director, las imágenes que nos envió usted por TV Cable Candelaria, lo que ocurrió más temprano y en la antesala de lo que va a ocurrir a la tarde. Bueno, en términos generales, director, ¿cómo se están desarrollando las clases en la Escuela 8? Bien. Nosotros tuvimos la suerte de tener la posibilidad de comenzar desde el primer día con las clases. Trabajamos 50% una semana y 50% otra semana, tanto en el turno tarde como en el turno mañana. Bueno, tuvimos un inconveniente con el agua que fue subsanado por el gobierno provincial, que ya el agua nosotros, por suerte, pudimos terminar con ese inconveniente que teníamos, que era el único que nos estaba impidiendo. Una vez que resolvimos eso, pudimos comenzar las clases normalmente, normalmente con el 50% de burbujas. Bueno, estamos en el mes de mayo, el mes que recordamos el nacimiento de la patria, el 25 de mayo, con todo lo que esto significa, este año atípico, al igual que el año pasado. ¿Qué se tiene pensado desde la Escuela 8 para el 25 de mayo? Bueno, nosotros hacemos trabajos áudicos y vamos a mirar qué posibilidades tenemos. Obviamente todo con autorizaciones previas, qué tipo de actos vamos a poder realizar o no, de qué manera. Nosotros vamos viviendo porque las cosas cambian. Si nosotros, por ejemplo, en este momento no se puede programar de acá 15 a 20 días. Lo que sí se trabaja en el aula, cotidianamente, igual que la Constitución, vamos trabajando y tuvimos la oportunidad de realizar esto. Tenemos el 25 de mayo, que es un evento, y después tenemos el 20 de junio, que es el otro evento importante, que todavía no tenemos nada todavía preestablecido. Director, ¿no tuvieron más casos de COVID en la escuela? No, por suerte no. Inclusive te cuento algo que por ahí nos dejó bastante contentos. Yo fui uno. Hoy, por ejemplo, recibimos la segunda dosis de la vacuna, así que vamos ahora, casi estaríamos cubiertos con esto, así que la mayoría está, a excepción de algunos docentes, que por la edad todavía son jóvenes, que no fueron, todavía no se les puso vacuna. En general, la mayoría sí ya están cubiertas.